Hola, buenos días chicos, chicas aquí os traigo un peinado de novia super fácil la verdad es que la modelo tiene un pelo precioso y hagas lo que le hagas le queda bien esto se hace en un momento bueno, empecemos mi cámara no graba excesivamente muy bien mi cámara de vídeo así que siempre se me sale un poco borroso pero veis que esta cantidad de pelo que tiene que es además un rubio natural no lleva ni mechas ni nada tiene un brillo espectacular y bueno, lo ideal sería colocar primero tubos, rulos calientes o trabajar primero con la plancha porque realmente es más fácil de peinar bueno, lo que yo hago es primero separo como no tengo... estos son horas de descanso, de trabajo y entonces pues lo que yo hago es aquí te pillo, aquí te mato pero lo ideal sería colocar primero tubos para poder manejar mejor el pelo porque después queda más manejable bueno, lo que yo hago es separar la parte delantera del pelo habéis visto que lo he dividido que toda la parte justo donde marca separando la parte de adelante con la de atrás pongo una coleta alta pero la doblo como habéis visto en la imagen y lo que ahora hago es que queda como una cococha en la parte de arriba y entonces el peinado realmente es para ir como a mí me gustan despeinados un recogido despeinado así que voy a agarrarlo para hacer un poco así con unas formas raras que queden diferente y bonito voy pasando pasadores o horquillas depende en qué parte me estéis viendo así le llamáis y lo que hago es el moño abrirlo de un lado y de otro es decir, lo estiro para darle... claro, con la cámara como no se puede hacer todo al mismo tiempo pues es imposible en vivo queda mucho más bonito pero esto es lo que me ha salido en la grabación la próxima ya trataré de tenerlo mejor en cuenta bueno, pues yo voy separando los mechones que he agarrado en el moño que es como un moño deshecho para precisamente deshacerlo y traer, bajarme parte del hueco hacia abajo enganchándolo con pinzas tal y como veis tiene que quedar un moño despeinado a ver si me acerco bien bueno, veamos voy pasando horquillas donde yo creo conveniente deshaciendo un poco lo que es la cococha que le he agarrado cococha o muño como queráis llamarlo con la goma y sujetándolo con con pasadores o aquí en España o en Barcelona yo le llamo horquillas ¿vale? luego todo este trocito de pelo que queda que es de la punta pues lo vais también engarzando para esconderlo es genial trabajar con laca lo que pasa que como estábamos en un horario de trabajo yo tampoco en la laca luego quedaba residuos y tampoco quería mancharle el pelo para luego soltárselo bueno ahora cojo uno de los laterales cepillo aquí sería ideal ideal pasar un poquito vaporizar un poquito de plancha para poder formar y si se hubieran tenido si yo lo hubiera cogido con tubos me hubiera sido muchísimo más fácil pero es para que tengáis la idea y voy enroscando 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 para tapar el trabajo que he hecho meto una pinza o sea o una horquilla en el hueco de momento me quedará esta punta colgando ¿vale? que al tenerlo si se tienen rulos esto se puede trabajar como se quiera aquí le voy a dar una vuelta pero veréis que a lo largo de la grabación se suelta ¿por qué? porque yo todo lo que son recogidos aunque luego haga puntas despuntadas y trabaje con la plancha yo no soy ninguna profesional pero esto me gusta ¿vale? y esto ha sido súper rápido es decir es un descanso de trabajo ahora cojo toda la otra parte que he dejado del mechón lo cepillo sería ideal pasar vaporizar un poquito de laca para que me quedara más sujeto y más tibante pero ya os digo que no he puesto laca para no mancharle el pelo porque luego teníamos que continuar trabajando y desmontando el moño pero bueno enrosco igualmente que he hecho con el otro lado enrosco todo lo que puedo ya veis que el pelo que tiene es una pasada es decir se suelta pero bueno esto ya lo arreglaremos engancho nuevamente con una horquilla para fijar este trozo porque además aquí yo voy a colocar un tocado he pillado el primero que tenía en la tienda no es el primero que tenía a mano es el que le voy a colocar vale y entonces para que se vea un peinado de novia o de fiesta despinado vale y metemos la horquilla la horquilla no se tiene que ver pero como esto ha sido en plan muy rápido ahora lo que hago veis todo esto lo enrollo haciendo pues una especie como de de caracolitos y por eso os digo que si se trabaja habiendo marcado el pelo con tubos todo esto es muchísimo más fácil sobre todo la mitad de la cabeza para atrás el flequillo no el flequillo dejarlo liso porque luego la parte de lo que es del flequillo pues tiene que ir más estirado o lo que sea pero toda esta zona si se marca con tubos o se ondula con la plancha es muchísimo más fácil de trabajar luego se puede ir estirando en zonas que queramos pero a la hora de trabajar con el cepillo y todo es mucho mejor incluso poner la laca bueno este sería el recogido como podéis ver aunque salen pelitos esto la parte toda del flequillo que tiene el flequillo largo yo se lo peinaría hacia atrás y le pondría laca para fijar pero en este caso no se la he puesto bueno y aquí podéis ver el resultado bueno a esta chica es que le queda bien absolutamente todo pero es un recogido despeinado a mi me gusta así de estas ideas tengo un montón veis lo que os digo marco para que la parte de delante le venga veis el moño un poco despeinado y luego lo que es el tocado de la parte de abajo y es a gusto de lo que queráis poner muchas gracias por verme gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.